¿Qué tal? ¿Cómo están amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Estamos ya en nuestra secuencia de todos los días viernes, nada menos que en consulta. Y por supuesto con la conducción del doctor Víctor Zamora, ex ministro de salud. Doctor Zamora, buenos días. Rodolfo, muy buenos días a toda nuestra audiencia en consulta. Ya estamos en la semana 34 de esta iniciativa. Ha sido una semana corta y cortada por el Día de los Trabajadores a los cuales quiero hacerles llegar mi saludo fraterno y solidario a todos los trabajadores y las trabajadoras del Perú y muy en especial a las y los trabajadores del sector salud. De día a día cumplen una gran labor a todo lo largo y ancho del país, tanto en condiciones regulares como en condiciones especiales como las que vivimos ahora frente a la epidemia del dengue, que todavía sigue causando estragos. Estamos esperando que el impacto de la reducción de las temperaturas nos ayude a que se acelere la caída de esta enfermedad que está dejando seriamente golpeado a la salud de nuestra población. Otro tema relevante de esta semana es que todos estamos expectantes a la nación de una iniciativa legislativa proveniente del Congreso en relación con los medicamentos genéricos. Como ustedes saben, esto ha derivado en que las farmacias, especialmente pequeñas, como lo vimos la semana pasada en el programa, se vean obligadas prácticamente a vender una enorme cantidad de productos que no tienen alta rotación o a cerrar y dedicarse a otro rubro, como nos lo planteó su dirigencia aquí. Los más de 30 proyectos de ley, lamentablemente, no apuntan a fortalecer la función del Estado en proveer los medicamentos esenciales al país. Hoy día estamos con la mitad de los medicamentos no existentes en los establecimientos de salud y estas leyes apuntan más bien a obligar a las farmacias a expender estos productos que en realidad se espera que el sector privado sea complementario a la labor del Estado, del Ministerio de Salud y de Salud, que tienen 97% asegurados en sus sistemas y, por lo tanto, obligados a darles los medicamentos. Dicho esto, estamos todos expectantes. Las asociaciones civiles han levantado su voz de protesta y esperamos de que en algún momento se toque el tema de los medicamentos esenciales provistos por el Estado. Dicho esto, Rodolfo, creo que podemos pasar a la siguiente sección. Sí, claro que sí. Queríamos mencionar que tenemos la grata presencia del doctor Carlos Mancilla Herrera, director regional de salud del Callao, con quien en consulta conversará en unos momentos, pero previamente vamos a presentar un informe que nos dice, en pocas palabras, que para el éxito o para el intento de que un sistema de salud tenga éxito, no solamente hay que preocuparnos en el tema de los medicamentos, sino también de la infraestructura. Y este informe nos demuestra el trabajo encomiable que se puede hacer, y en este caso lo hace socios en salud, jugando, digamos, en pared con el Ministerio de Salud para que la situación cada vez más mejore en lo que significa la atención a la gente o pacientes en los diversos lugares de nuestro país. Aquí el informe. El sistema de salud enfrenta desafíos que dejan a los más necesitados fuera. En socios en salud entienden que el cuidado va más allá de las pastillas. Es necesario contar con una infraestructura moderna y sólida. Ellos están trabajando arduamente para llevar tecnología de punta a comunidades que la necesitan urgentemente. El director de servicios de salud en Socios en Salud Perú, Marco Tobar, nos explica por qué se debería de hacer esta infraestructura. Estos espacios o estos lugares donde el personal de salud pueda desenvolverse de manera segura y confortable, y que sean espacios que estén al alcance de las comunidades ahí donde ellos viven. Y estos fundamentalmente son los centros de salud del primer nivel de atención, que muchas veces no tienen la infraestructura necesaria para poder atender las diferentes enfermedades que a las personas les aquejan, por las cuales ellos buscan ayuda dentro de nuestro sistema de salud. Según el MINSA, la mayoría de centros de salud carecen de los recursos necesarios. Socios en Salud ha instalado centros de oxigenación y paneles solares en lugares donde la electricidad no llega con regularidad. Proyectos como Bringo 2 y C19RM buscan hacer que los servicios médicos esenciales sea más accesible para todos. Estos nos ayudan a direccionar mejor nuestras decisiones clínicas, a los que vamos a finalmente tomar una decisión terapéutica sobre un paciente, una conducta clínica. Entonces, estos deben estar muy cerca donde las necesidades las personas tengan. Por eso, celebro que en el país hoy en día hay una fuerte política para descentralizar los laboratorios de salud pública hacia los niveles más cercanos a la comunidad. Desde 1996, Socios en Salud ha estado en la primera línea luchando por una atención médica justa y eficaz en el Perú. Muy bien, nos vamos a una pausa brevemente y luego regresa el doctor Víctor Zamora en la entrevista al doctor Carlos Mancilla Herrera. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos en consulta, doctor Víctor Zamora. Bueno, tenemos como se ha anunciado la visita del doctor Carlos Mancilla, director regional de salud del Callao. Yo quiero agradecer especialmente al doctor Carlos Mancilla por haber aceptado esta entrevista porque es la primera vez que tenemos un oficial de gobierno en nuestro programa. Y, ¿quién mejor que Carlos Mancilla? Es médico de formación de la Universidad de San Marcos y tiene estudio de posgrado en salud pública y también en defensa nacional. Carlos Mancilla es, además, tiene una vasta experiencia en el campo de la salud pública. Ha sido asesor del despacho ministerial, director de promoción de la salud del Ministerio de Salud, director adjunto de tres direcciones enormes de Lima Metropolitana y actualmente lidera la respuesta del sector salud en el Callao. Y lo hemos invitado muy especialmente porque queremos saber directamente de él, desde su experiencia, conocimiento y, además, desde la voz de su equipo de gestión, ¿por qué el Callao, siendo prácticamente, geográficamente, no hay ninguna diferencia con Lima? En Lima Metropolitana hemos registrado 44 fallecidos por dengue y en el Callao ninguno, a pesar de que el impacto de la transmisión de la enfermedad ha sido similar en ambos territorios. Basado en su experiencia, doctor Mancilla, y agradeciéndole su presencia en el canal, ¿cuál cree usted que son esas lecciones que debemos aprender del Callao? Bueno, en primer lugar, la satisfacción de verte, Víctor, después de algunos años, compañero de estudios en San Marcos. Nos llevamos una promoción de diferencia, pero no es tal, sino que en la cancha de la salud pública hemos estado siempre en paralelo. Y bueno, pues, qué grato es para mí compartir contigo esta experiencia de la entrevista. Debo señalar que en el Callao es una tierra muy bonita, algo de magnetismo tiene, porque mucha gente que llega al Callao después ya no se quiere ir. Yo tengo 33 años trabajando en la dirección de salud del Callao, desde el año 92, justo de epidemia en epidemia. Primero pasamos la epidemia del cólera, me fui a trabajar en mi Perú, la zona más abandonada del Callao en aquella época. Luego vino la epidemia de la gripe avial, la gripe porcina. Estuvimos en el aeropuerto controlando todas estas epidemias. Luego, en el COVID, pues no, que nos ha marcado definitivamente a todos y ahora en la epidemia del dengue que nos ha tocado enfrentar. Grato es, como te decía, contar una experiencia de lo que significa el Callao. El Callao es una población muy activa, muy dinámica. Tiene muchos vericuetos en su vida, en su rutina de vida, en su tipo de trabajo y también en sus desórdenes propios, como todo pueblo emergente, que conlleva a situaciones extremas de presión, de salud, no solo física, sino salud mental y, por qué no decirlo, espiritual también. Es un conjunto de cosas que hay que trabajar para poder llegar a la población y entender su fenómeno de salud y los resultados que todos estos determinantes pueden tener en su vida. Porque en este momento, la población del Callao y sus autoridades, y aquí hay que reconocer la importancia que el gobernador, nuestro gobernador de salud, de regional, le pone al tema de la salud. Hemos tenido encargos especiales de trabajar con mucha fuerza para que la epidemia del dengue, no solamente el dengue y otros males endémicos, no causen mucho daño en la vida. Estamos cumpliendo la disposición y con mucho gusto, porque es nuestro trabajo de toda la vida. Y enfrentar el tema por lo siguiente. A ver, el Callao tiene ventajas sobre algunas otras zonas, por la dinámica de población que hemos visto. Esa dinámica lo lleva a participar. Puede ser muy dinámico, muy agresivo a veces el chalaco, pero eso justamente lo abre a participar. Cosa que no se ve en Lima, porque es la gente más pasiva. Podemos encontrar situaciones similares a veces en las zonas de La Victoria, en San Juan de Urigancho, donde hay determinantes sociales muy parecidos. Entonces la reacción de la población va a ser similar, sino que la cuestión es canalizar por dónde va la cosa. Y ahí es donde viene el tema de la autoridad, porque hay una triada que debe cumplirse. Autoridad, el operador y el pueblo. Si esto tiene una triangulación perfecta, hay dinámica de intercambio de cosas y los resultados se van dando y se van construyendo en el camino. Porque nada está dicho, nada está escrito. Hay normas que a veces son normas que pretenden limitar nuestra creatividad, pero se van adecuando en el camino. Eso, como lo ha dicho el doctor Zamora, o Víctor, para confianza nuestra, nos conocemos, vuelvo a repetir, desde algún tiempo, significa que hay que adecuar cosas y las normas no necesariamente son normas a las cuales hay que sujetarse. Entonces, bien, para ir al grano, el callao tiene un sistema de atención primaria fuerte, consideramos así, porque tiene el principal condimento para que el sistema funcione, que es el recurso humano. Tiene un recurso humano ya veterano, en los cuales me encuentro yo, algunos intermedios que están entre los 40 y 50 años, y tiene una masa de trabajadores jóvenes que están involucrándose en todo lo que he mencionado antes. Porque algunos viven en el callao, algunos trabajadores son chalacos. Entonces, al estar actuando en su medio, se compromete más, porque es su casa, es su vivienda. Entonces, este es un valor importante en el callao. Carlos, en este punto del sistema de atención primaria fuerte, ¿cómo se expresa eso en la realidad en el callao? ¿Los establecimientos de salud operan al 100%? ¿Laboratorios? ¿Cómo es que has evitado que el dengue se refleje en muertes? Justamente iba ahí. Entonces, el primer tema es el recurso humano. Es un recurso humano valioso, comprometido, porque está en la jugada. Uno. Dos. Tenemos una infraestructura de primer nivel importante. Nuestro centro de salud, en estos últimos años, a pesar de todas las problemáticas que ha habido con los gobiernos regionales, ha construido centros de salud preciosos. Son realmente clínicas dentro de un pueblo devastado. Uno llega a un puesto de salud, yo quisiera en algún momento que la comunidad visite el callao y nos acompañe a ver la infraestructura, que es muy buena. Pero esta infraestructura, en relación dinámica con el trabajador, genera redes. Tenemos una red de laboratorios muy fuerte, que están distribuidas. Tenemos tres redes operativas de salud. La red Ventanilla, que cubre una población de desarrollo bien dinámica. La red de Cercado Callao, que es la red Bonilla, la punta. Y la red BPK, que es Bellavista, la Perla y Camela Leva, que son circundantes al Callao Cercado. Ahí tenemos una estructura de laboratorios muy fuerte. Eso también es importante. Tenemos laboratorios que hacen bioquímica, hacen inmunología y funciona. Lo bueno es que, a pesar de las problemáticas que tenemos, estamos abastecidos y tenemos capacidad de respuesta en ese tema. Luego tenemos una red de transportes también adecuada, porque permite llevar las muestras de un lugar a otro y los resultados están al pie. Ahora, pero permíteme, de todas maneras, aunque tengas una red primaria fortalecida, ustedes no solamente atienden al Callao. Su red ampliada llega hasta Ancón, Puente de Piedra y otras zonas donde la población busca atención en el Callao también. Claro, claro. Mire, el Callao no tiene frontera física definida. En el norte somos referencia de Ancón, Puente de Piedra y al frente de la Panamericana, norte de Caraballo, que nos hemos olvidado de Caraballo. Es una zona de alta vulnerabilidad, donde hay trabajo infantil, donde hay trabajo sexual. Entonces, y toda esta masa de gente viene a cruzar la Panamericana y viene acá a nuestro centro de salud. Villa Los Reyes, Luis Felipe, las casas de la zona de Ventanilla es prácticamente el compartimento de la atención de salud de la zona del Lima Norte. Pero el Lima Norte también tiene toda la frontera con San Martín de Porras, que es enorme. Y compartimos, en el caso del dengue, por ejemplo, migraciones. Nosotros a veces avanzamos una cuadra más allá porque en el Lima Norte no hay límite, es que nos digan, no avances. Y justamente encontramos índices aérico fuertes en el norte y avanzar una cuadra no nos toma nada. Entonces, lo hacemos en coordinación con los establecimientos de salud de la zona donde nos apoyamos justamente. Toda la frontera de Lima Norte hasta San Martín de Porras, el cruce de la avenida Perú con Quilca, es vital para nosotros. Es una zona de alto nivel de todo tipo de cosas. Intercambio de gente, intercambio de negocios, conflictos sociales, conflictos juveniles, las pandillas de San Martín y las pandillas de San Martín se agarran en la avenida Boca Negra. Eso, Carlos, también quería abordarlo, el tema de la violencia en el Callao y su impacto en la salud y en los servicios. Pero antes de eso, este sistema de atención primaria también tiene otro indicador para nuestra audiencia. El Callao tiene... Nosotros hemos venido diciendo la crítica situación de la cobertura de vacunación en el país. Sin embargo, en el Callao, la cobertura de vacunación es una de las más altas también del país. ¿Cómo es que se logra eso diferenciándose de otras zonas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es también parte de la atención primaria? Por supuesto. Ahora, la idea redonda es, el primer nivel de atención del Callao es un... creemos que es un nivel de... primer nivel de atención fuerte porque tiene el condimento fundamental, recursos humanos comprometidos. Tiene una infraestructura conveniente. Creo que es... si no me equivoco, es la mejor infraestructura de primera nivel que existe en todo el Perú. Y tercero, tiene redes de tránsito como laboratorio, transporte, redes radiológicas. La red de transmisión con nuestro primer, segundo y tercer nivel también es fuerte. La referencia... nuestras muertes por referencia al Carrión son pocas. Carrión tiene su dinámica propia porque llegan los traumatizados, los víctimas de la violencia, a veces no tienen los crónicos terminales, pero los referidos por el sistema de primer nivel generalmente son bien atendidos y se salvan. Entonces, nuestro nivel de relación con el segundo y tercer nivel es bastante bueno. Pero también la relación con la comunidad debe ser buena para que acepte la vacunación. Justamente eso iba. Mira, porque yo te hablaba de una triada. La autoridad, el operador de salud que somos nosotros y la población. Entonces, si eso funciona, entonces la población está comprometida en todo eso. Nosotros en cada establecimiento de salud tenemos lo que se llama un comité local de salud. Los 48 establecimientos de salud del Callao tienen su comité local de salud adscritos a su centro de salud. O sea, el presidente del comité local de salud coordina con el médico jefe del centro todas las actividades. Eso le permite penetrar en el corazón del pueblo al operador de salud. El equipo de salud llega a la casa. Por ejemplo, hacemos los sábados comunitarios. Los sábados comunitarios van a buscar a los perdidos en vacunas. Entonces, toca la puerta y señala, usted no ha venido. El niño le ha tocado su consulta. ¿Qué pasó? No, todo estaba cocinando. Bueno, acá estamos. Usted ha traído su carnet. El carnet está digitalizado, así como es el COVID. Y ya tenemos la fecha y hora de la cita del niño. Entonces, las oportunidades perdidas se dan poco. Entonces, eso es importante. El equipo de trabajo sale a la comunidad en días donde hay menos operatividad en el centro. Eso lo ordena cada jefe. Entonces, ese tipo de trabajo con los comités locales es bueno. El otro aspecto que hace fuerte al Callao es su Consejo Regional de Salud. Su Consejo Regional de Salud está operativo. Nosotros nos reunimos en el Consejo Regional todos los viernes a las 11 de la mañana, el último viernes de cada mes. ¿Quiénes intervienen en el Consejo Regional de Salud? La Dirección de Salud del Callao, que es la que conduce. Los estamentos profesionales, el colegio médico, el colegio de profesionales, el colegio de abogados, psicólogos, obstetas, enfermeros, todos entre ellos se reúnen, eligen un representante, que junto con el representante del colegio médico son miembros natos del Consejo Regional de Salud. Las instituciones, la junta de usuarios del sistema de salud, los promotores de salud están representados. Los municipios con su gerente desarrollo social también participan. La experiencia del dengue es importante por eso, porque un municipio conflictuado por razones políticas o lo que sea con el gobierno regional, en Ventanilla participa juntamente con nosotros en la fumigación y en la visita a casa para abrir las puertas de las casas que nos dejamos fumigar. Entonces hay una sinergia importante entre la autoridad municipal y la autoridad de salud. Y eso es bueno porque se está recuperando ese terreno que por momentos se pierde, dadas las vicisitudes políticas que son naturales en el país. Está bien que haya, pero en el momento cuando ya se va a jugar con la muerte y con la salud de la gente esto se deja de lado y se camina juntos. Eso también ha sido una fortaleza para evitar, por ejemplo, la zona de mayor intensidad de dengue que es Ventanilla, se ha caminado con el equipo de salud, se ha caminado con los municipios, con los promotores de salud, con los comités locales. O sea, está habiendo una movilización social terrible. Ha habido un pasacalle que la gente dice, las campañas no sirven, pero la participación de la gente es por siete cuadras en la avenida Beltrán en Ventanilla y toda la avenida Colón en el Callao han demostrado la capacidad de movilización que tiene el enfrentar a la muerte porque a nadie le gusta enfermar y morir, pues en malas condiciones. Entonces eso motiva, ¿no? No quiero interrumpirte y tampoco monopolizar quizás. Sí, solamente una pregunta. Lo escucho al doctor Mancilla y digo, es el mismo ministro de salud, es el mismo país y por qué el éxito solamente en la región Callao y por ahí en alguna otra región. ¿Por qué no se esplayado? ¿Estamos hablando de gestión, acaso? Bueno, el tema es que es el mismo país con diferentes temas. Por ejemplo, una cosa es, yo les he dicho bien claro, una cosa es trabajar en el Callao con el tipo de gente que tenemos, es muy similar a tal vez San Juan de Rurigancho que tiene determinantes sociales parecidos. Pero la sierra, por ejemplo, la misma provincia, por ejemplo, acá es diferente. Las casas están más dispersas. Yo soy natural de Guaral, por ejemplo. Y ahorita estamos en el tema del pegapuerto, eso se está valorizando. Hay corridas económicas por A por B. Penetrar en esa comunidad que se dispersa y agrícola es diferente. No podemos tener la misma oportunidad en Guaral que en el Callao o en San Juan, por ejemplo, para comparar. Pero sin embargo, Carlos, yo creo que el tema de gestión, y acá lo hemos señalado en varias oportunidades, este ministerio tiene gente muy capaz, con mucha experiencia, con enorme conocimiento, que ha acumulado kilometraje en distintas batallas, como el mismo Carlos frente al cólera, frente al H1N1, COVID, ha estado en varias regiones. Su equipo de gestión también suma experiencia. Lo que pasa es que tiene pesos pesados en su equipo de gestión. En el Callao tampoco hay que decir que eso no es menos. Y creo que eso es un ejemplo que debe cundir en todo el país, o sea, rescatar a los profesionales, a los generales, a los coroneles, que en las batallas han aprendido, incluso dentro de las derrotas. No sé cuánto tengo tiempo... Sí, 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 tenemos todavía unos tres, cuatro minutos. Porque hay un tema que Carlos ha tocado y que es muy relevante, porque hay algo, la inseguridad. Y la inseguridad ha tocado incluso las puertas del hospital, donde los trabajadores han sido amenazados. ¿Cómo se maneja el tema de la inseguridad rampante en los servicios de salud? Ya. Nosotros en el sistema de salud tenemos contacto con la Policía Nacional y con los mismos dirigentes para evitar que los trabajadores sean agredidos y asaltados a la final de la salida. Tenemos un centro de salud mental comunitario en La Perla, en Avenida La Paz, justo en el centro de la zona de movimiento. Los trabajadores son asaltados ahí, pero hemos logrado que un carro del municipio los recoja y los saque, pues, a una determinada, hasta un lugar más seguro. Es cuestión de hablar. El tema de gestión es importante, yo debo reconocer, si es cierto que tal vez hay una diferencia con respecto al resto, porque hemos recolectado coroneles y generales de otras batallas de otros tiempos. Bueno, conmigo trabaja... Yo voy a agradecer unas menciones. El doctor Walter Portugal Benavides, por ejemplo, que es un epidemiólogo reconocido, profesor de San Marcos, uno de los maestros de la epidemiología peruana, es el director de salud de las personas, un peso pesado, además, que es grande, grandote, mide como 1,90 metros, peso como 100 kilos. Es un hermano de trabajo de toda la vida. Él es el que conduce la parte técnica. Tenemos el asesor técnico, el doctor Neftalí Santillán, que ha sido ex viceministro de salud. También, él nos está en sus cuarteles de invierno, trabajando atractivamente, forma parte de mi equipo de trabajo. Está la doctora Zulmanaya, que ha sido asesora del despacho en algunos momentos, en la Junta. Y tenemos una masa de gente que está creciendo con nosotros, ¿no? Que son los médicos que están entre 40 y 50 años, a los cuales estamos la oportunidad de gestionar con los pesos pesados, que están adquiriendo, como vamos a decirlo en términos críos, están chuponiendo a las sapiencias de los viejos y están sacando, están secando cara, ¿no? Miren, aquí quiero ser puntual. ¿Por qué el tema del recertorneo al dengue? Nosotros estuvimos el año pasado un brote muy importante. Generamos con el MinSA un Ubiclin. El Ubiclin tiene normas, porque la DIGES, el Servicio de Salud, pero si yo acato la norma del Ubiclin y me quedo con los brazos cruzados y no hago nada, se me muere la gente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos replicado Ubiquín en siete establecimientos de salud, que son los centros de salud 1-4. O sea, hemos clonado un Ubiquín de manera informal, obviamente, pero lo estamos haciendo, formalizamos adecuando la norma nacional a nuestra realidad. Es un trabajo que el doctor Portugal está haciendo y por eso lo mencioné. Nosotros tenemos siete 1-4 en el Callao. A los siete los hemos convertido en Ubiclin. Los siete tienen equipos de médicos, de laboratorio y de personal técnico de apoyo, administrativo de apoyo para que funcionen como Ubiclin. Nosotros tenemos siete Ubiclin en la zona baja Bellavista, en el centro de Callao Gambeta y Sarita Colonia, yéndonos a Ventanilla Márquez. En Ventanilla tenemos Mi Perú, que es el único Ubiquín reconocido porque está presupuestado. Tenemos el centro de salud Perú-Corea-Pachacute y el centro de salud Vía Los Reyes. Siete. Siete camas por ocho, perdón, siete centos por ocho camas cada uno. Son 56 camas para atender dengue. Y eso se ha ido llenando. La hospitalización en los Ubiclin en nuestro han sido de dos días. Luego damos de alta al paciente, le hacemos seguimiento vía teléfono, para eso tenemos el WhatsApp y todas estas cosas, y el equipo itinerante va casa por casa. A los diez días el paciente está de alta. Ahorita está trabajando, vivito y coleando y contento de haber estado en su Ubiclin de su zona. Y esto pues ha sido una respuesta del primer nivel, adecuando a una norma a la cual le hemos dejado de lado, le hemos quitado la H, le hemos quitado una norma adecuada. Entonces hemos trabajado ese tema. Sin embargo, por ahí alguna instancia del Ministerio de Salud vino a supervisarnos, entre comillas, creo que fue su salud, a darnos duro, eso es que estamos rompiendo la... Bueno, me interesan, y discúlpenme la expresión, un pepino, que me observen que estoy en una norma cuando estoy en proceso de adecuación, pero más me interesa salvar vidas. Entonces eso es importante, porque si se toma la decisión de salvar vidas, primero me adecuvo, primero pongo el recurso. Hemos puesto camas que han venido del DENG, del COVID. Hemos puesto monitores signos vitales que han venido del COVID. O sea, todo lo que estaba en desuso lo hemos puesto en uso, hemos dado su pintadita, hemos dado su adecuación, y tenemos 56 camas del primer nivel para atender. Yo prefiero habilitar 30 o 56 camas del primer nivel para atender DENG, que habilitar 30 camas en hospital, donde llegan los complicados. Los complicados, hemos tenido al carrión 8 derivaciones para UCI por complicaciones de DENG, y las 8 se han salvado, y las 8 están en su casa ahorita, en buenas condiciones de salud. Entonces eso ha significado la potencia del trabajo en primer nivel, tener camas disponibles para hospitalizar en primer nivel. Médicos que han sido internados, han sido internados por el mismo Ministerio de Salud, por la Estrategia de Metaxénicos. El doctor Rodríguez, el capacitador que lo ha hecho virtualmente, y ha bajado al callado de hacerlo presencialmente. Hemos fortalecido el equipo médico, hemos fortalecido el equipo de gestión, o sea, todo el apartado administrativo para mantener estos subiclines en adecuación vigentes hasta el día de hoy. Me gustaría que los visiten, porque serían... No, Carlos, yo te escucho, y ciertamente es un bálsamo escuchar el entusiasmo con el cual gestionas. Mira, el tema a mí me llena de orgullo esto. Tengo separado mi sala de atención de partos. Nunca se ha visto en un centro de salud 24 tres partos simultáneos. A la vez, dos de repente. Tengo atendido un parto acá, por un equipo de médicos y obstetrices, obstetras, y tengo al costado, el otro equipo evaluando a los pacientes de dengue. Pero están obviamente separados, están bien separaditos. Tengo hospitalizado mi parturienta con su bebé, el paciente con su tul, y al costado dos pacientes hospitalizados por dengue. Son tres que tengo en la noche. O sea, mi equipo de guardia de la noche, trabaja por su guardia, ¿no? Se gana bien sus frejoles, y después cuando sale el paciente contento, que le agradece, se dice satisfecho el trabajo que hacen, o sea, revitalizar el recurso humano en ese sentido también es bueno. Por eso, es decir, el primer pilar de la gestión es trabajar con el recurso humano. No supervisando el changao, sino enseñando, aprendiendo, acompañando. Los jefes están ahí con los operadores, los jefes no están en el escritorio. Eso también es bueno resaltar. Por eso decía que la masa de trabajadores del sector salud tiene que caer es importantísima. Por eso la regularizamos, la resaltamos. El equipo de gestión también es de primera línea, pues no nos vamos a quejar en la infraestructura que nos da el gobierno y el apoyo que tenemos del gobernador también es importante que resaltarlo, que decirlo, porque se da, pues. Y creo que esas son condiciones que permiten a Callao hacerle una diferencia. Y para no dejar el tema, el tema de las vacunas es importante. Callao en algún momento tuvo el 98% de cobertura de vacunas en toda su población. Ahorita no estamos tan bien en el 98%, pero estamos ya ya acercándonos al 90%. Hemos cerrado la campaña de vacunación de las Américas con éxito. La meta que se nos ha cumplido es el 95%, eso es bueno. Vamos a ser reconocidos en la evaluación porque estamos entre los tres primeros de la cobertura nacional de vacunación. Y nosotros vamos a hacer nuestra autoavaluación el día lunes y martes en La Punta, en el malecón de La Punta, hemos organizado una autoavaluación nuestra para medirnos cómo estamos en el primer trimestre de gestión. Vamos a ver vacunas, periculos de belleza y toda esta cosa. Excelente, Carlos. Obviamente, el tiempo queda corto. Les pido la disculpa porque esto nos emociona, pero ya habrá momento para... Y que nos visiten, están invitados al Callao a visitar los centros. Insisto, el doctor Mancilla, sinónimo de gestión. Yo creo que ese es el éxito del Callao. Lo hemos señalado acá en varias oportunidades y mejor que las palabras, está la experiencia, que se puede verificar en las cifras, que se puede verificar a través de lo que se viene haciendo en el Callao. Felicito el éxito del equipo de gestión. Hay mucho que aprender a partir de esta particular zona del país, a la cual yo quiero mucho porque siendo migrante, mi primer punto de toque en el Perú fue el Callao. Muy bien. Muchas gracias, Rodolfo, y gracias a nuestra audiencia. Muchas gracias igualmente a ustedes también. Nos vamos. Amar, estar evidente. Muchas gracias y hasta el día lunes. Permiso.